Bueno, para divertirnos un poco en nuestras casas, pues podemos mover los muebles y jugar, inventarnos un circuito para que establezcamos un bingo. En estos casos, ustedes mirarán cómo lo hacen, nos acadecimos uno para que bajara y salte el sofá. Si se dan cuenta, pues es muy importante los ejercicios anteriores de disposición, de permanencia y de foco para que sobre el misterio tengan un tramo. Entonces vamos a ver cómo nos sale y ustedes inventen el que quieren en sus casas. ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Duro, duro, duro! ¡Alla, duro! ¡Muy bien, Kuki! ¡Muy bien!